Un juez federal vinculó a proceso a dos agentes del Ministerio Público Federal y a un coordinador general de la Fiscalía General de la República por un cateo ilegal a la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con la FGR, los servidores públicos identificados como Edgar R. Díaz, Ángel B. y Óscar S. serán enjuiciados por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la Administración de Justicia. Una nota de Debate.mx dice que en el caso de Edgar R. Díaz, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de juez de control también lo vinculó a proceso por el delito de violación a la ley de amparo. De acuerdo con los datos del expediente, Díaz encontró a First National Security una bóveda plateada a la que fue imposible ingresar porque no tenía los medios idóneos para su apertura. Sin haber solicitado una nueva técnica de investigación, cateo, para abrirla y a pesar de que existía una suspensión en un juicio de amparo, se practicó el cateo en la bóveda y las cajas de seguridad que contenía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!